Vamos a ir de lleno al teatro, con la compañía de Temuco, la Castillo de Arena, y la obra Trauma. Voy a vomitar de rabia, un poquito estoy perdiendo. ¡Ay no, Dios santo! ¿Se ha llegado? ¡Sí! ¿Todos salieron corriendo? ¡Ándale Ricky! ¡Ricky! 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 Luego del break del recreo, elementos mínimos con danza-teatro. Es un corto. No dure mucho. Así que por favor, quédese. ¡No se vayan! ¡Vamos a levantar la palma! ¡Vamos a levantar la palma! Está lista para iniciar la ceremonia de desenvolver eso que compró, eso tan necesario, eso que publicitan en la televisión, en la radio y en los anuncios. En el mundo, cada un minuto, se fabrican un millón de bolsas plásticas. Nunca desaparecerán. Cuando explotar y secar en la reserva Acuifia, una planta de Coca-Cola se muda a otro lugar. La unión hace la fuerza. Cuando no esté viendo la tele o no esté ocupando el computador, apague. Cuando nos lavemos los dientes, no dejemos el agua corriendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero bailar las obras. Más que yo, 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 yo. En la reserva Acuifia, Gracias. Chau. Chau. ¿Y les gustó la hora? Sí, maravillosa. Chau. Chau. ¿Van a venir mañana? Ya, mirá. Chau, chau. Chau, adiós. Hola, ¿les gustó la actividad? Sí, todo lindo. Precioso. Aparte que eso no se había visto. ¿Van a querer venir mañana? Sí. Sobre todo a ver el folclore. A ver el folclore. Sí, bonito. Que yo miré el folclore cuando montaba fuera de... Ah, no va a estar entretenido. Novedoso. Y es muy bueno que esta iniciativa nos traigan aquí en el dupe, porque hay mucha gente que no ve teatro, que no ve danza y no conoce estas cosas. Así que los felicito y muchas gracias por traer este video. ¿Y cómo les fue a ustedes? Yo soy de acá. Bastante bien en la venta. Esto es para el octavo año de este colegio, así que le estamos apoyando. Muchas gracias. Sí. Súper. Gracias. Chao. Hoy en la segunda jornada del primer festival de artesistémicas en el dupe, él y las faltas del mocho en su sueño. El profesor Hernán Jara, maestro y ministro. Él hace clases aquí, gracias a la fundación, en los colegios y durante las vacaciones también. Los niños que tenemos acá se llaman Mario y Gonzalo. Ellos son estudiantes del profesor de guitarra, que no nos pudo acompañar. Ellos son conocidos como los niños genios. Ellos son conocidos como los niños y las faltas del mocho. Ellos son conocidos como los niños y las faltas del mocho. Ellos son conocidos como los niños que hemos llegado a siempre. Amigos y amigas, me presento, mi nombre es... Tito! Fernando, mucho gusto, ¿no? ¿Es que el programa de estudio? No, no, no... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!